Gustavo Peralta, por favor, cuéntenos. ¿A quién tiene al lado? Sí, estamos aquí con Richard Acuña. Un placer conversar con Richard, presidente de Cruz César Vallejo. Richard, muchas gracias. Gran fiesta hoy día en el Manciche. Me contaban que se han vendido 14.000 entradas, ¿no? Sí, Gustavo. Ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en Trujillo. Para nosotros es un honor que los trujillanos sean parte de esa gran oportunidad que tenemos de tener al capitán de la selección con la Vallejo. Pero el día de hoy nosotros pusimos a la venta hace unos días esas 14.000 entradas que fueron autorizadas en base a las tres tribunas que abrimos ante la prefectura y terminamos de venderlas el día de ayer en la noche, para ser sinceros. Hay una gran expectativa en la ciudad, hay una gran expectativa en el país y el día de hoy yo creo que puede ser un gran precedente para lo que nosotros buscamos finalmente que es buscar los tres puntos. Creo que la Vallejo está preparando de la mejor manera para ganar partido a partido. Sabemos muy bien de que el campeonato es muy largo y espero que el día de hoy pueda ser el inicio de los grandes resultados que estamos esperando como institución. Si bien Vallejo de un tiempo esta parte se viene preparando bien en lo deportivo, en lo institucional esto puede marcar un antes y un después, ¿crees tú? Sí, definitivamente. Mira, para nosotros es muy importante lo que estamos haciendo a nivel de organización. Ahora acá en Trujillo lamentablemente no existió un marcador, un auspiciador decidió poner una pantalla digital para el marcador. A nivel de profesionalizar la gestión, estamos tratando de mejorar día a día el camerino que tenemos. Es un camerino lindo, aire acondicionado, personalizado para el plantel. Son cosas que se le tienen que dar en una institución a nivel profesional y creo yo que eso es lo que queremos hacer para poder trascender en el deporte nacional. Con la llegada de Pablo Guerrero en tema marketing, ¿cuánto ha crecido Vallejo? ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuántas llamadas ha recibido de marcas que se quieren sumar? Me imagino. Yo primero agradecer porque gran parte de los oficiadores que tenemos de acá son oficiadores regionales. Gente de la región La Libertad, La Caja de Trujillo, Eurotubo, Megalodón. Y en la misma apuesta total nace en Trujillo, de familia rujillana. Entonces, obviamente, es una gran oportunidad para demostrar que los liberteños, que los rujillanos, cuando queremos hacer las cosas, lo hacemos bien. Y el día de hoy es un claro ejemplo. 14.000 personas en el estadio, más de 100.000 personas viendo el partido en Trujillo, los millones de peruanos que estaremos viendo y, lo más importante, disfrutando del deporte que tanto amamos como es el fútbol. Muchos niños con la camiseta de Paolo. ¿El tema de la camiseta va bien también en venta? Sí, sí, va muy bien. Yo creo que eso es algo bastante lindo. Nosotros también a nivel institucional, antes de la llegada de Paolo, que obviamente sabemos que nos hemos potenciado, pero antes de ello, ya teníamos 1.800 alumnos en la academia, 400 chicos en los equipos competitivos, competitivos en Lima, gente en la sub-20, chicos en la sub-20, chicos en la sub-23, sub-17, sub-15. Creo que es parte del proyecto que estamos manejando a nivel deportivo y que, gracias a Dios, es dando resultados. ¿Tiene la familia de Paolo para el partido de hoy? ¿Está su hermano? Hace un rato me comentó Paolo que hablaba que llevaba a su mamá, llevaba a su papá, llevaba a la familia de Paolo. Yo creo que Paolo está sintiendo gran cariño de los rujillanos hacia su persona y, obviamente, lo más importante, gran cariño que todo el Perú le tiene a él. Y lo más importante también, muchos dicen, que llegue bien para la selección, Vallejo lo va a cuidar, lo decía Mosquera, ¿no? Lo estamos cuidando, se está preparando para ello. Sabemos muy bien que es muy importante, pero como así tenemos a Paolo, creemos que tenemos muchos chicos que puedan aportar a la selección y creo que esta puede ser una gran oportunidad para demostrar ello. Richard, ¿el fichaje de Paolo Guerrero es el inicio de grandes fichajes para Vallejo en un futuro? Sí, claro que sí, por ahí. Tal vez damos una sorpresa en clausura y estamos conversando con un jugador de renombre, ¿extranjero? Extranjero, con una gran oportunidad de llegar al país y estamos conversando. La totalidad de jugadores son igual de importantes, los 28 jugadores, pero si todo lo que pueda significar sumar para lograr los objetivos será bienvenido y sobre todo gracias al apoyo de los oficiadores. Claro, me dicen por interno por ahí en L1 Radio para ver cuándo tenemos una camiseta de Paolo para sortearla con la firma, seguramente. El día de hoy te la llevas. Ahí está, la llevamos, la vamos a tener para L1 Radio la camiseta, ahí está Ricardo Montoya, Rosa María, en estudio, ya escucharon, tenemos la camiseta. De todas maneras, y cada vez que quieran, porque el deporte es para todos, no solo para Vallejo, no solo para la ciudad, no solo la idea de Paolo, sino la institución misma. Queremos trascender a nivel nacional y demostrar que cuando se hace un trabajo importante y serio se pueden lograr cosas importantes. Deja el mensaje al hincha Trujillano, que incluso vimos hasta lo de Manucci dándole la bienvenida a Paolo. Sí, mira, para nosotros es muy importante y sobre todo un gran espacio para poder agradecer a los rugianos, a los liberteños y a todos los peruanos por todo lo que está significando la llegada de Paolo. Obviamente, Paolo, al igual que el plantel que tenemos, los 28 chicos se están preparando para hacer un lindo campeonato. El campeonato se va a ver a fin de año, quién pueda campeonar, pero como institución y como equipo tengo la plena seguridad que estaremos disfrutando y agradeciendo por el respaldo de todos. Yo solo veo llegar a la familia de Paolo, que también creo que es algo importante, porque en ese deporte no solo es la familia deportiva dentro del campo, sino la familia que te acompaña, quienes gozan, quienes sufran y quienes vienen a ser parte. Y con toda la seguridad además, ¿no? No, no, ellos, acá en Trujillo, la mayor seguridad que tiene cualquier persona acá es el cariño de la gente. Y los rugianos queremos mucho a todas las personas que vienen a representar a nuestra institución. Richard, te agradezco, muy amable, muchas gracias por la conversación, por la charla. No, te agradezco a ustedes y muchas gracias por el apoyo constante. Listo, gracias. Un impacto regional que puede ser.